Las denuncias reposan en Fiscalía y otras en la Defensoría del Pueblo. Uno de los casos es el de Leticia Morales, quien a través de redes sociales se contactó con la empresa Anaec SAS, que le ofreció autofinanciamiento vehicular sin entrada, sin garante y sin buró. Pero han pasado dos meses, asegura, y los ofrecimientos solo se han quedado en eso, en promesas. Me ofrecieron que les dé el 10% del monto del vehículo que yo escogía para poderme dar el carro sin sorteos y sin ningún tipo de licitación en 22 días. He pasado 60 días y hasta el día de hoy no obtengo mi vehículo. Ni tampoco me han querido dar contrato, menos una factura. Al acercarnos a la empresa nos encontramos con otros usuarios, quienes nos pidieron contar sus experiencias. ¿Cuánto de dinero usted ha dado hasta ahora? 1.275 ¿Tiene algún comprobante de entrega de este dinero? Le hice transferencia, tengo la transferencia. ¿Ellos le dieron un comprobante a usted? No. Nos está estafando en ese momento. ¿Por qué se siente estafada? Porque ya no me contestan ni las llamadas, no me responden ningún mensaje. 1.086 dólares que nosotros íbamos a perder. ¿Usted y su familia? Exactamente. Y así como nosotros hay personas de Vinces, hay personas del Cantón, La Libertad, de Salina, de Milagro, de Babaoyo. Pedimos conversar con el gerente de la compañía, pero no quiso hablar ante cámaras. Yo la puedo hacer pasar solamente a usted sin cámara. En su lugar nos atendió el abogado de la empresa. Esto no es una financiera, esto no es un banco, lo que se hace es un proceso de compra programada. El asesor me dijo que desde el día que yo deposite el dinero, el consorcio coordina con la concesionaria para darle su fecha de entrega, que no es mayor a 45 días. ¿Qué solución se le va a dar a estas 30 personas? Bueno, en este momento se prepara el personal para atender uno a uno de las personas que tengan algún problema. ¿Se le va a devolver el dinero? Se va a revisar el caso. Según la superintendencia de compañías, la empresa Anaec SAS, Sociedad por Acciones Simplificada, tiene menos de un año. Fue constituida el 10 de mayo del 2021 y se dedica a la prestación de servicios de asesoría en gestión de compra, venta presente y futura de bienes muebles y servicios mediante la conformación y gestión de círculos de compra. La actividad económica principal, que en el SRI en cambio consta como venta de vehículos nuevos y usados, vehículos de pasajeros y especializados como ambulancias, minibuses y camiones. Los ciudadanos aseguran que llegarán hasta las últimas instancias, con tal de que la empresa en que confiaron para que les entregue un carro, ahora les devuelva hasta el último centavo. Vanessa Robles, 24 horas.